El Vigil 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 Bueno, pues nos encontramos en el domicilio Y no quería nada con la iglesia, ¿no? Nada Por eso se casó en el año 54 ¿Su marido vivió siempre el chante? Siempre ¿Ya no pidieron el chante? Si Ustedes se unen ¿Y dónde conoce usted a su marido? En Murcia, ¿no? ¿Porque usted es de Granada? ¿Y me cogimos viniendo a Murcia? Que fui... Porque su marido, como era republicano, se fue a Murcia Posiblemente porque no quería nada con las tropas nacionales, ¿no? Bueno, pues otra pregunta le vamos a hacer muy curiosa Y usted siempre vivió, ni nunca trabajó Y vivió desde su marido, ¿no? ¿Su marido ganó dinero con el chante? Si ¿Es cierto que su marido El chante Bebía agua en una taza Y la gente creía que era café Y era vino quinto Y era vino quinto ¿Es cierto? Bueno, pues... Yo lo que quiero es que usted me diga Hay un cante donde su marido graba con el niño Ricardo Y le dice... Esto se lo dedico a Arturo ¿Quién era Arturo, señora? El zapatero El zapatero que vivía en la calle Historia, ¿no? ¿En la calle Historia? ¿En la calle Historia? ¿En Chile? Antonio Susillo Ahí Y ese Arturo era... tenía una zapatería Y le hacía los zapatos a los cantadores, ¿no? Y le hacía los zapatos a su marido Y, por supuesto, a mí me han dicho también que fue padrino Que fue padrino de su hija, ¿no? Arturo ¿Cómo se llegaba... cómo le... No, puede hablar porque le vamos a contar también Que puede hablar... Que le conteste con la boca, mamá Nunca... Porque eso no se oye... Usted habla fuerte Usted no tenga... no tenga... por ejemplo Que eso después vamos a ir cortando Y lo vamos a quitar El... ¿Su marido admiraba al niño Ricardo? Sí ¿Lo quería mucho? Sí ¿Era el guitarrista suyo, no? El mejor El mejor El mejor Y después de los cantadores de su época ¿Quién eran los cantadores que le buscaban más a su marido? Marchena Marchena Sí Y había otros cantadores, ¿no? Había otros cantadores, ¿no? Había otros cantadores Pero vamos a que más que un gustaba era, más que era ¿No? Amiraba también mucho a Vallero, ¿no? Había ahí ¿Era un muy amigo? Sí que era un amigo Era un amigo, ¿no? Usted tenía una pescadería, ¿no? Sí, tenía una pescadería, sí Usted tenía una doctora mía Hablar mucho con Vallero, ¿no? O sea que su marido... Bueno, y su marido... ¿Y su marido últimamente... ¿De qué vivía? ¿Cuándo no... ¿Cuándo no cantaba? No me acuerdo si... No me acuerdo si... ¿Por qué vivía allí? No, que era doctorero Pero se quedaba... ¿O sea doctorero? O sea doctorero Porque su marido casi todo lo que tiene grabado es suyo, ¿eh? O sea que tenía... La letra y... ¿Y tenía estudios? No O sea... ¿Sabía todo de... De... Que era inteligente? Era un... Un hombre... Un hombre... Un fenómeno... Hacía sus letras y... Hacía sus... Sus cosas... Bueno... En el año ya 89... Su marido muere... Y ya lo único que le pasa a usted... La poquita paga le pide usted... Porque su marido tendría también una paga, ¿no? No... ¿No tenía paga? No tenía paga... No cotizó nunca en la Seguridad Social... ¿Por qué? Por culpa de él... Ah, porque no... Él pagaba... Ni en el empresario tampoco... No se preocupaba... Entonces... ¿A quién era el empresario? No se... Pulpó... El último... Pulpó... Y desde la Rosa... También... Y uno pagaba... Ni él quería... Porque quería llevarse... ¿Usted se acuerda del tema que grabó su marido... Que en los años 30... Se escuchaba mucho en la... En los... En los gramófonos... Como las cristianas... ¿Se acuerda usted de las cristianas? De eso... De eso... ¿Se acuerda usted de la letra? Las cristianas recuerdan mujeres que todavía se han dormido... Que no va a tener ninguna mujer cristiana... El día que se llegue a morir... Se han de negar las campanas... Y no van a doblar por ti... Eso no... ¿Grabado en el 35 con el niño gritado? Pues tiene usted memoria, eh... Con la letra esa, eh... Tiene usted memoria... ¿Y qué le ha preguntado más, señora? Eso vamos a cortar... No, no... No se me ocurre... No se me ocurre... No se me ocurre... Aquí vamos a cortar... Pero este no... Él viajó por toda España... Por fuera... Y por fuera de España... ¿En el extranjero? ¿En el extranjero? No me acuerdo... Él estuvo en Cuba... Él estuvo en Cuba... Sí... Y fue... En algunos países sudamericanos... Lo que tengo que ver claramente... Cuando estuvo en un país sudamericano... Fue a Francia... Yo no sé si alguno más... Pero a Francia y a... A Sudamérica... Porque estuvo en Marí... Pero en Cuba... Porque en Cuba... Cuando dice... Va a ser fin... No, Ricardo... Acuérdate de Cuba... Que tú más conoces... Exactamente... Porque Ricardo no fue a Cuba... No... No sé lo que le pasó... Pero no pudo ir a Cuba... Y él tenía mucho que atender con él... Bueno... Bueno... ¿Él fue a Cuba antes de la guerra... O después? Yo creo que fue antes... Antes... Que llevaba... Antes de casarse... Llevaba muchos años... Cantando ya... ¿No? Era un niño... Era un niño... Mi padre cuando cancó... Cuando empezó a cantar... Cantaba... Mi abuela contaba... Que cuando se vinieron a Sevilla... En la... En la calle... En la plaza... Cronista era... Vivía... La de... Para eso se llamaba... ¿Por qué tenía Cronista? Se dice Castro... Y se iba con él... Se le escapaba a mi abuela... Con una chaqueta puesta... A mi mamá y todo... Y se iba a cantar con él... Por ahí... En ese niño... Vamos... Por el Cronista... Por el Cronista... Lo que pasa... Vivíamos un poco tiempo en Alcabá... ¿No? Mmm... Yo creo que desde... Desde los dos años... Se fue... Ya para... Para mi hija... Por ahí... Que... Tiene un poco de ánimo... Se le fue... Y le se hizo totalmente... ¿No? En la cueva... Ella Rosa... Sí... La fue a poner... Guardiño de la Paula... Se le estaba... Y él... La aprendió de él... Porque la escuchaba... La miraba... Con locura... Se le... Su padrino... Fue... Arturo... ¿No? Arturo... Ella... Ella es... La hija... Bueno... Estaba hablando con la hija... De... 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 Alguien...? Portero... O sea... Arturo fue... El tío... De la... De la... De la mujer de Victoria... Exactamente... El tío de... Escucho... Un... information... Que pasó... En... La saeta... De... En un sitio determinado... Con Arturo... Y con... Das varliejo... De un par de canter... Que para mí... Un porcentual Es suave. D Gespré... Cuéntame... Du... y yo no escucho ninguna saeta en mi vida como esta saeta. ¿Y eso fue en qué calle? En la calle Parra, en el balcón de Eugenio Caglicero. ¿Y tu marido tanto se dice de saeta? Me parece que canté una vez. ¿Una vez nada más? No la grabó, ¿no? No la grabó nunca. Bueno, ahora le vamos a preguntar por una grabación que hizo con el niño Ricardo en el año 69, donde ese disco ni Ricardo ni su padre está muy bien. ¿Qué pasó ese día? No, 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 que muy bien, no. O sea, con una atada como un mulo. ¿Cómo estaba señora? ¿Cómo estaba? Por gracia. ¿Estabas por gracia abajo? O sea, que no estaban los hoyos. No, no, no estaban ni medio viejos. Por eso en el disco se ve que no hay ni... No, ninguno de los dos querían repetir. O sea, que lo que querían era terminar el disco y no repetir ni nada. ¿Y en las letras cómo las escribí? ¿Se le ocurría programar? ¿Se le pasó el coño en tu cama escribir? Leía muchas novelas de Viro. Y en las novelas de Viro, en las servilletas, en el papel higiénico, en lo primero que cogiera. Niña, no se sentaba de noche a escribir y todo. No, 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 no. No, 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 no. Él sobre la marcha. A lo menos escuchaba algo y le decía, niña, dame papel. Como se podía hacer víctimas, perfectamente. Le salía del tirón. Las rimas y todo. Las rimas y todo. Él era un pro vídeo en el papel. Sí. Es un buen triador, ¿eh? El estilo de tesoro. Y otros artistas cantaron temas, ¿eh? Sí. Cando el vivo. El cambio del vivo, sí, cantaba. Sí, bueno, Juanito de Chiquillo. Juanito Valderrama. Juanito Valderrama, que me hizo cosas suyas. Pero lo remitaron, ¿no? Lo que hizo una cosa muy bonita es que era el Guarafanito, ¿eh? Sí, bonita. Y una versión muy, muy bonita. Sí, diferente a la que hizo Mallejo, pero muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Esto, vamos a ir cortándolo, pero ¿se te ocurre a ti alguna cosa más o a la mujer o algo? Que vamos a ver, esto tenemos de costado. Sí, bueno, eso de Anaceli, que... ¿Para cogemos de la mujer, por ejemplo? Bueno, debería decirle cuántos hijos ha tenido, cómo se llama cada hijo y eso, para... Aunque eso le fue por lo condenado al principio. Sí, lo podemos decirlo. ¿Cuántos hijos han tenido usted, señora? Cuatro, ¿no? ¿Con él? Cuatro, ¿cuáles? Cuatro hijos. Dos bajones y dos hembras. Ahí. Y una hembra recientemente ha fallecido, ¿no? Claro. Bueno, ¿y todos en Sevilla los ha tenido o...? ¿Todos han nacido en Sevilla? No, no. Mi hermano nació en Murcia. Y además... ¿Es mayor? Se bautizó con el capote del torero de un famoso... Mariano Rodríguez. ¿Cómo, Mariano Rodríguez? ¿Tu marido tenía mucha mitad, por lo que nos lo ganasó, o no? Sí. Vamos, que él no va a estar... Tuvo cantando allí, en los canajeros... En los canajeros, ¿no? Que coincidió con... Con Rocío Jurado, que era una niña entonces. Y Rocío Jurado también tiene el tema de su padre, ¿no? Sí. Cantas, hablando de mi padre, con su estilo personal. O sea, con el estilo personal de su padre. Lo hace como él. Sí, hombre. Un creador. El creador es... El otro se propone que se haga un copista, ¿no? Un... Y este muchacho joven ahora también, el de los palacios, ¿no se llama? Sí, sí. ¿No le he sentido el...? Sí, 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 el anterior Ortega. No, anterior Ortega no, no. Sí, yo sé que usted dice. Me gusta mucho cantar por mi padre. Sí. ¿Cómo fue el del museo? ¿Ya tiene dedicado una sevillana? ¿Se te ocurre algo más para la señora? Es que este tema de costado, después en que alacante pondremos... ¿Qué anécdota que contando de...? ¿Una anécdota de su marido? ¿Alguna cosa curiosa que le pasaba? ¿Usted iba a ir a las grabaciones cuando le grababa? ¿Usted tuvo una boda de pastora? Sí, al estilo más si está dando, pero la mojita acá de... ¿De pastora de Aníbalos Pérez? Yo llevo a Aníbalos Pérez, un cama, y en una... ¿No tuvo usted ninguna fiesta que tuvo su marido? A mí no, porque yo le tenía mucho... Él no me llevaba a ningún lado. ¿Él no me llevaba a ningún lado? Pero a mi hermana, a mi chico, me llevaba a él, a mi chico... Él me llevaba a su casa. ¿Y este igual? Él me llevaba a la casa. Yo le llevaba a su mundo por ese pueblo. Claro. ¿Y ese día dónde actuó fundamentalmente? ¿En el pasaje de...? ¿En el duque? ¿En el duque? ¿En el sancenando? Sí, en el sancenando, varía de tanto. ¿Por qué tanto? Mi hermana con la caquera. El último veo yo que fue. El último así, muy grande, fue con la caquera de Geret. ¿Te contó su padre algo de Aníbalos Pérez? ¿Alguna, otra, cualquier cosa? Mucho. Me contó una vez que fueron a cantar a la Plaza de Toros, y entonces era Badaña. Pedro Badaña. Y le decía que le habían puesto megafonía, y le habían puesto megafonía. Tenían que cantar pulmón, con toda la Plaza de Toros llena. Y claro, la niña de los Keynes se puso como una fiera, y le dijo que tomen los bonitos desde el medio de la Plaza de Toros. Paraña, no llamaba. Y le dijo, y cosas que no se pueden decir. Bueno, me imagino también que su padre, en los tiempos de la guerra, estaría también un poquito, ¿no? Claro. Él cantaba siempre en la zona republicana, es donde él cantaba. Él cantaba siempre en la zona republicana. Él cantaba en la zona republicana. Contratado por los republicanos, ¿no? Sí, sí. Por la CNT, por la UET. La vez que él iba porque era los pueblos. Entonces, cuando acabó la guerra roja, se había un poquito mal. Pasó caluta. Si no actuaría... Pasó que había muchos pueblos, como era tan así, que tenía muchos del otro bando que lo admiraban. Y le pagaba, y entonces tenía que cantar donde fuera, porque si no, no podía comer. Pero que... Pero al terminar la guerra, ¿lo vetarían también en Murcia? Totalmente. ¿Al terminar la guerra, ¿se vino a Vivian Sevilla? ¿O ya vivían Sevilla? No. Se vino de cuando terminó. ¿No lo dan? Sí, en la guerra la pasó en Murcia. En Murcia, en Murcia. Usted, ¿dónde le pasó la guerra con su marido? En Murcia, ¿no? En Murcia. ¿Y en Murcia por qué? Porque allí estaba el bando republicano y no quería venirse... Él dijo yo que estaba por ahí cantando. ¿Por ahí cantando? Sí, yo estaba allí. Sí. Pues les digo que a su padre pasaría puro una vez terminó la guerra, ¿eh? Porque... Muchísimo porque estaba metado. Todos los cantadores que eran republicanos... Y la mayoría lo eran. Había muy poco que fueran del rey, ¿no? Sí, sí, muy poco. Muy poco. La mayoría eran todos de izquierda. Claro, una vez terminó la guerra, ya estaría con esos amigos que había en el derecho y que tenía que ver en las fiestas, ¿no? Sí, y aguantaban muchas veces y no le pagaban. Que se lo llevaban, lo ataban de cantar, le daban de comer con el servicio y después encima no le pagaban. Eso le contaba a su padre. Y le decían, ¿lo comía o lo servía? Eso se lo decían en los colmaos y en las cosas... Se lo llevaban a cantar por ahí. Lógicamente con el mismo que llevaban encima, ¿no? Claro. Y no podían ni limpiar. Porque antes ya le decían que iban a ir para... Pa'l Parón. ¿Qué? ¿Para dónde iba ahí, señora? Pa'l Parón. Pa'l Parón, ¿no? Pa'l Parón. ¿Y usted lo acompañaba a él políticamente o usted no? Usted no. No, pero no. ¿No? Políticamente. Políticamente. No iba con él a los sitios, pero políticamente le da idea. ¿Tú de qué le da idea eres, mamá? ¿De izquierda? ¿De qué? Por eso es lo que te está preguntando. Eso le estoy preguntando porque dice que no. ¿Cómo le respalece? Espera, ¿quién es tu político preferible? ¿El que no lo sabe? ¿Eh? ¿Quién va a ser? Y su marido cuando vivía también lo votaría, ¿no? Hombre. Empecé votando a Cartillo. ¿Era comunista? Empecé votando a Cartillo, pero cuando Cartillo se pasó al Partido Socialista que votó aquella decisión tan grande, entonces él le decía que votara al Partido Socialista. ¿Pero su padre? ¿Tu padre sería más del día más hipatía porque el Partido Comunista era el Partido Socialista? Sí, el Partido Socialista era un cartillo muy apasionario. Entonces lo pasaría muy bien cuando llegó la democracia, ¿no? Ahora estaría ya un marido. Cuando él vio apasionaria en el Congreso, le hizo una buena alegría, porque esta mujer era de una valía que muchos creo que hicieron denotar y decirle que había para la barbaridad del mundo, porque era una persona con las ideas muy claras, con una inteligencia superior a la media, y eso es lo que no estaba bien visto y lo que no querían asignar. Querían poner la guerra bajo la bruja sola. ¿Y disfrutó un poco de lo que lo hacía? Un poco de lo que lo hacía. ¿Y su padre también? Murioso, luchando. Él moría en la calle, me acuerdo yo en los primeros años, también miraba en el cuadrado, buscaba la radio perenadica. Y cambiando de tema, antes de la guerra grabarías un disco de pizarra, ¿no? Sí, mucho. En el 35 grabó las primeras grabaciones con el niño Ricardo, las cristianas, Adelpa. ¿Eso de Adelpa, por qué le viene el don Adelpa? Porque él había escuchado, me parece a mí que era una canción de esta, y se pasó en ella, que era Alfonsina, y él ponía Adelpa, y le llamaban a Adelpa, ¿verdad? Le encantaba eso. Tenía esta cosa. Y solo preguntó una vez, y yo que era muy buen. ¿Y aparte del flamenco, qué otra música le gustaba, aunque no la interpretara? ¿Le gustaba algún otro tipo de arte? A él le gustaba todo lo que estaba bien hecho, porque yo siempre he sido una admiradora de la ópera, y yo se la ponía, y a él no le gustaba escuchar ópera. Yo le contaba que yo miraba mucho a María Carla, y él decía que esta mujer es inmensa, es lo más grande que pueda deporte. Porque él se guiaba siempre mucho en los creadores, en los que se salían de él, pero no le gustaba... ...el cambio de taeka. A la limpieza de la voz, yo no sé por qué, y a que creara. Él estuvo mucho también con Graze de Triana, también se llevaría muy bien, ¿no? Y es porque era lo del mismo sentido político. Sí, era lo... Era lo... Era lo que... Los muchachos se llamaban... Y además ellos eran muy guerrilleros. Lo mismo es de aquí. Después de la guerra no se lo ocurrió nunca, y se fuera, no se le pasó por la cabeza. O habló alguna vez de irse al extranjero, como tantas artistas le fueron. No. Gracias.